El embajador de los Estados Unidos en México, Cristo Fernando, condenó el ataque armado ocurrió la madrugada de lunes en las cercanías del rancho La Morita, ubicado en el municipio de Bavispe, sitio donde nueve ciudadanos de origen norteamericano perdieron su vida a manos de integrantes de la delincuencia organizada. Estos eran gente de la frontera, eran ciudadanos estadounidenses que vivían en México, tenían un pie en ambos lados de la frontera. Ese hecho subraya el desafío que tenemos ambos países de combatir juntos a la delincuencia y al crimen organizado. Señaló que no se trata de una tarea sencilla, pero que se deben llevar a cabo los esfuerzos entre ambos gobiernos para acabar con este flagelo. Es absolutamente en el interés común de nuestros países y de nuestros grandes estados, de Sonora y Arizona también, derrotar al crimen organizado. No hay otra alternativa, tenemos que vencer y lo haremos, venceremos. Reiteró que ya se dio una plática telefónica entre el presidente Donald Trump con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento a las acciones necesarias para las investigaciones correspondientes. Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se sumó a la condena del artero crimen contra la familia LeBarón. Nos duele el corazón y nos llena de indignación la monstruosidad de ese crimen. Gente inocente, niños y mujeres, que lo único que hacían era trasladarse a otro lugar. Ya estamos trabajando los gobiernos estatales y el gobierno federal y tenemos que dar resultados, porque esto es lo que exige la gente, resultados. Germán Contreras, Mega Noticias.